Amigos y amigas, muy buenos días a todos, espero y se hayan levantado con felicidad, con alegría, con energía. ¿Qué creen? Ya son ahorita las 5 de la mañana y aquí ando ahorita ya levantada. Ayer me llegó la noticia de que me alistara porque ya me toca hoy entrar a trabajar. La lengua no me quiere funcionar ahorita, es muy temprano para mí. Pero miren, ahorita ya ando aquí lista para prepararme mi cafecito, pero déjenme se enseñar acá, miren. Miren nada más qué hermosura de día. Ahorita se siente un poquito fresquecito, pero qué bello. Se me había olvidado lo que se siente despertarse tempranito en la madrugada. Les he contado que mi papá nos sacaba a México tempranito en las madrugadas y este era la diversión, el despertarse así en la mañana para ir a México a visitar a mi abuelita. Pero pues bueno, vamos a hacer café porque nos tenemos que arreglar y irnos a trabajar. ¡Ya nos tocó! ¡Gracias! Pues amigas y amigos, ya voy aquí al trabajo. Ya van a ser las 6 de la mañana y estoy lista para empezar. Si puedo, les grabo un poquito. Se mira súper horrible que está tiembla y tiembla la cámara. Pero si puedo, les grabo un poquito. Si no, pues yo les cuento. Ya ven que yo les cuento todo lo que puedo. Así que mis amigas, los miro en un rato y ya cuando salga, pues los miro en la casa. Porque la verdad, pues no me los puedo llevar para adentro conmigo. Si pudiera, yo todo el día les anduviera grabando ahí adentro, pero pues ya ven que no hay reglas y no se puede. Así que los miro hasta el ratito. Diviértanse y yo que yo sí lo voy a hacer. Yo sí me voy a divertir y me voy a divertir bastante. Pues ya ando aquí y todo está rebajado. Todo, 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 todo absolutamente rebajado. Les voy a grabar unas cuantas cosas para que vean todo lo que hay. Hay tanta, pero tanta mercancía. Como les digo, no se alcanzó a vender antes de que cerráramos que los zapatos están unos arriba de otros. Se pueden mirar ahí. Miren, aquí están estas chanclitas Michael Kors que costaban $34.99, rebajadas a $11.99. Están muy bonitas, doraditas, preciosas las chanclitas. Esas a mí me encantan. Aquí están también estos Guess que me encanta la forma del zapato. Se me hace muy bonito. No se mira como un tenis regular. Estos estaban por $29.99 y bajaron a $14.99. Aquí están estos otros. Estos estaban en $19.99 y bajaron a $5.99. Miren nada más. Muy preciosos por $5.99. No es nada lo que van a pagar. Miren estas preciosuras. Kate Spade por $40 bajaron a $11.99. Están preciosos. Me encanta lo rojo prendido. El color pues bien fuerte. Aquí están estos que parecen como de Python o algo así. Son por $8.99. Muy pero muy bonitos los zapatos. Estos costaban $22.99 originalmente. Pero muy bonitos. Muy puntiaguditos. Aquí están estos rosaditos. Ustedes saben que este color es uno de mis colores favoritos. Estos están preciosos también. $15.99 y estaban a $55 dólares. Muy preciosos los zapatos. No han costado esta marca. A ver aquí están estos Nikes por $10.99 y costaban $40 dólares. Y esto es todas rebajas que se hicieron hoy en la mañana. Así que ha bajado bastante. Estos yes. Estos no bajaron mucho. Estos estaban en $25 dólares y bajaron a $16.99. Pero ya algo es algo. Y miren. Estos me encantaron a mí por $30 dólares a $8.99. Estas son marca Kate Spade. Se me hicieron tan bonitas porque aquí en Arizona tiene que usar uno chanclita para el tiempo de calor. Miren nada más lo que ando haciendo en mi receso de lunch. Enseñándoles zapatos. Aquí están estas preciosuras también floreaditos. Bien hermosos. Estos estaban por $16 dólares y bajaron a $10 dólares. Pues amigas y amigos ya regresamos del trabajo. Hasta ayer en la tarde fue cuando nos enteramos que íbamos a ir a trabajar. Y pues acuérdense que andábamos todos hechos un desastre con nuestras horas de dormir. Así que anoche ahí estaba acostada y acostada. Me fui a acostar desde las 10 más o menos y no me podía dormir. No me podía dormir. Me vine durmiendo como a las 3 de la mañana más o menos. 3, 3 y media quiero decir. Porque mi cuerpo me que seguía levantando y levantando y levantando hasta que por fin me quedé dormida hora y media. Dos horas a lo más. Sonó mi alarma a las 5 de la mañana y ahí vamos al trabajo. Les quiero platicar que va a haber muchísimas. A lo que ya escuché, algunos de los estados de ustedes ya abrieron en las Rosses. Ya hay videos en línea. Ya hay fotos donde la gente está entrando a las tiendas. Así que ya en algunos estados ya abrieron. Aquí en Arizona acuérdense, ya nos van a abrir ya en esta semana que viene. Y ahorita andamos preparando la tienda. Todo, todo, todo. Yo fui nada más a ayudarles con las rebajas. Y les quiero decir que hay tantas, pero tantas rebajas. Y nada más hicimos la sección de los zapatos de mujer. Y hay muchísisísimos y a buenísimos precios. Rebajé también. Me tocó rebajar las bufandas. Todas esas están a unas 49 centavos. Muchas 1.99. 3 dólares. 4 dólares. Cositas del cabello. Todo lo que viene siendo de cosméticos y eso. La mayoría de cosas bajó. Me hubiera encantado estar ahí para las bolsas. Porque a las bolsas les marqué algunas. Nada más así de pasadita por pura curiosidad. Y también rebajaban hasta 10 dólares para abajo del precio. 20 dólares abajo del precio regular. Así que para todas y todos los que están esperando y todos los que tienen dinero y quieren ir a comprarse algo que ocupen. No les estoy diciendo que vayan y desfilfarren su dinero en la Ross. Pero sí vayan si ocupan algo. Pero va a haber muchísimas especiales. Y sí, a lo que nos dijeron. Simplemente los van a dejar entrar de a poquitos. Unos parece que dijeron que de 60 a 80 personas por entrada a la tienda. Y luego el siguiente puñito. Así que mis amigas. Les voy a hacer este video de súper cortito. Porque estoy que me muero de sueño. Todavía se los tengo que editar. Y todavía se los tengo que subir en línea. Y todavía tengo que hacer cosas. Así que ando súper cansada. Hora y media no fue nada de sueño para poder descansar. Mi chiquillo, acuérdense, el más grandecito, el Felipe Montoya. Él tiene su propio canal también. Él también les dije que trabaja en la Ross. Él no durmió nada. Me desperté yo a las 5 de la mañana y escuché ruido en su cuarto. Entré y dice no me puedo dormir. Pues claro, todos los días se le dormían a las 8 de la mañana, a las horas. Y si ocupan cosas, va a haber muchísimas especiales. Así que les grabé unas cuantas. Acuérdense que los videos se los estoy haciendo súper cortitos porque el internet ahorita no me ha dejado subir videos arriba de 10 minutos. Si los hago arriba de 10 minutos, tardo hasta 3 horas en vez en que suban en línea. Así que si no alcanzo a subirles todo lo poquito que grabé ahí en la tienda en este video, ahí se los vejo en el canal de la chiclecito. Acuérdense que les he estado poniendo videos de la Ross ahí. Cosas que encontramos en la tienda. No se los olvide, amigas, suscribirse allá también y dejar sus deditos para arriba porque a lo mejor la Naomi se termina, o la chiclecito como ustedes las conocen, se termina quedando con el trabajito de hacerles videllitos. Y mi niño chiquito que les digo, pues parece que sí le está gustando a la gente ir a mirar cosas allá. Y así yo me enfoco también más en un poco de Ross pero también hay mucha audiencia que quieren escuchar de otra cosa y están aquí para otra cosa. Así que a lo mejor les hacemos videos de la Ross allá y luego aquí un poco de Ross también y mi vida y todo el chisme que les pueda encontrar. Bueno, amigos, me voy y los quiero hasta la próxima antes de que empiece a decir cosas raras por el sueño que traigo. ¡Adiós! ¡Gracias!